Un sacrificio necesario para darle paz a este planeta. No dejaremos que los humanos paguen por nuestros errores. Pero se desató una guerra. Entre los autobots que peleaban por libertad. Y los decépticos que soñaban con la tiraña. Ha sido un honor luchar a su lado. Tú como buen fan, ¿quieres saber verdad? ¿Cómo es que Bumblebee perdió su voz? Bueno para esto necesitas leer un cómic basado en las películas. Este cómic es una precuela especial de Transformers 1. Sin más, empecemos. Bumblebee fue elegido para proteger la chispa suprema. La cual se encontraba oculta en Tiger Pax. Tiger Pax. Era una de las regiones más idílicas y tranquilas de Cybertron. Pero por la guerra se redujo a unas simples ruinas. Fue escondida allí. Ya que creían que sería el último lugar en donde los decépticos buscarían. Solo muy pocos conocían la ubicación. Entre ellos Bumblebee. Pero, no contaban con que Megatron, tendría una conexión con la chispa. Y la rastreara, en Tiger Pax. Megatron mandó, una fracción de su ejército de Cepticon. A Tiger Pax. Donde se encontraba B, Arcee y otros cuatro autobots. Arcee y los otros autobots, no sabían, que estaban protegiendo, en Tiger Pax. Ya que Bumblebee por su protección, no se los dijo. Mientras tanto, Optimus y los demás autobots, se encontraban en una batalla en Simfur. Con el objetivo, de distraer a los Decepticons. Y hacerlos creer que la chispa suprema se encontraba allí. Cuando los Decepticons, llegaron a Tiger Pax. Bumblebee y su equipo, se encontraba en desventaja. Los autobots pusieron resistencia. Hasta que, llegó el. Megatron. Líder de los Decepticons. Asesinando a unos autobots. Los sobrevivientes fueron capturados. Uno de ellos, fue torturado, para que dijera la ubicación del cubo. La cual solo B, sabía. Y el autobot, fue asesinado, en manos Decepticons. Megatron. Enojado con sus Decepticons, por no conseguir respuestas, les pide que se vayan. Y sostiene a B de su cuello. Y le dice, que la chispa lo llama, con o sin su ayuda, la encontrará. Así que, le pide la ubicación. Bumblebee, niega saber la información, y le dice que sus amenazas no valen nada. Megatron le dice, gritando con ira. ¿Qué necesidad, tengo de amenazas? Arrancándole un brazo. Lanzando a Bumblebee al suelo. De pronto, se siente un temblor. Y un estruendoso ruido. Megatron al mirar al cielo. Se da cuenta, que la chispa suprema, estaba siendo lanzada al espacio. Megatron, afirma que en su modo jet, interestelar, podrá seguir el cubo, incluso por un agujero de gusano. Megatron vuelve, a sostener de su cuello a Bill, diciéndole, que él, le ha costado la chispa. Bumblebee, le contesta, diciéndole, que su trabajo, está hecho y que la chispa, está fuera de su alcance. Megatron le dice, que se regocije de su patética victoria. Ya que, de ella, nadie, oirá, palabra, apretando con fuerza el cuello de Bill, hasta, destruirle, su módulo de voz. Megatron lo lanza, se transforma y se va en busca de la chispa. Después, Optimus y Ratchet, llegan con más autobos, Arcee y les cuenta lo sucedido. Ratchet le inserta nuevamente su brazo a Bill, mas no, pudo reparar su módulo de voz. Bumblebee, fue uno de los primeros en ir en busca del cubo. Y ya sabemos lo que ocurre después. Para ello tienes que leer el cómic, Alianza número 2, de Transformers 2. En el nos muestra a Starscream luchando con otro Decepticon. B, llega y se interpone en la batalla, recibiendo un proyectil de Starscream, entre su pecho y cuello. Lo cual provoca que su voz, vuelva a tener fallas. Bueno eso es todo por hoy, si tienes una duda acerca de las películas anteriores, exceptuando Transformers 4. Coméntalo, y si tiene respuesta por los cómics, subiré un video sobre ello. Suscríbete para más videos como este. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete para más videos!